El principal objetivo era poder conocer el estado de la situación de parte de las autoridades locales, pero sobre todo ver qué posibilidad de coordinación y articulación habría entre los gobiernos locales y el gobierno central. La realidad es que muchos municipios están afectados por esta situación de la depresión tropical que afectó a la mayor parte del territorio nacional y el apoyo que antes se habían dado entre cantones no se va a poder dar porque la maquinaria y el personal están concentrados en cada uno de los cantones para poder liberar la situación que tienen, tanto de infraestructura como también de poder llegar a comunidades donde todavía no se había podido entrar. Entonces lo que hemos hecho es conocer un poco esa situación y empezar a articular con la Comisión Nacional de Emergencias con procedimientos, con actuaciones, a través siempre de los comités locales de emergencia. Son instrumentos de participación, pero también de fijación de prioridades, de inversión en los cantones que son fundamentales para que la Comisión Nacional de Emergencias cuando entre, entre sabiendo y teniendo clara cuál es la situación de ese cantón. Esos comités están liderados por los alcaldes y las alcaldesas, por las autoridades locales y participa la institucionalidad pública levantando información, haciendo primero un informe de ayuda de emergencia, de primer impacto y luego levantando la información para futuro hacer todo el tema de reconstrucción y de inversión en la recuperación de esos cantones. Estos espacios son fundamentalmente de dialogar, ver dónde están los cuellos de botella, ver dónde están las mayores necesidades, porque aunque todos los cantones tienen necesidades, realmente hay algunos que son dramáticas las situaciones por las que están pasando. Entonces también hay que saber dónde hay que priorizar, en qué hay que priorizar, porque los recursos públicos son escasos y hay que optimizarlos. Entonces esa ha sido nuestra labor de estos dos días, tanto el viernes como el lunes, han venido municipalidades del área metropolitana, pero también de cantones afectados como pueden ser dentro de San José, Dota, Tarrazú, esos cantones que han sido realmente afectados y luego han venido de Guanacaste, algunos de Punta Arenas, del sur no han podido llegar, pero bueno, lo que tratamos es de llegar a los más que podemos y sobre todo atender a las necesidades que son las prioritarias a través de los instrumentos que están legalmente constituidos por la Comisión Nacional de Emergencias, pero también por toda la institucionalidad pública. ¡Gracias! 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 Gracias!